...de Cauquenesnet.cl Señala que el día 27 de marzo, el alcalde de Cauquenes se realizó el examen PCR por haber estado en contacto con el funcionario del hospital. No poseía síntomas y los resultados fueron negativos. Y ahí le preguntan, ¿qué tan confiables son esos resultados? ¿Podríamos estar frente a un falso negativo? ¿Y si por ser una autoridad se puede realizar el examen sin síntomas, no así una persona común ni corriente? Efectivamente puede ser un falso negativo, por eso es importante esperar los 14 días de cuarentena. Nosotros hemos tenido casos que el paciente se toma el examen, sale negativo, dos días después ha presentado sintomatología, tomamos el examen y sale positivo. Por eso es importante que independiente que el examen sea negativo, las personas tienen que esperar los 14 días. Con respecto al examen, en el servicio público hay un cierto protocolo para tomar los exámenes, pero si las personas se lo toman de manera particular, entiendo que los laboratorios lo están tomando sin sintomatología, así que cualquier persona que se lo quiera tomar en un laboratorio particular se lo puede tomar sin sintomatología. Muchas gracias, Seremi. Gracias. 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 Gracias.